Fittipaldo, Sermadini, Sermadini, buena canasta de Gio Sermadini, mira tiene Justa, Justa, bollataponazo de Sermadini, 77-79, mano a mano de Gio Sermadini para Marcelinho Huertas, ahí sigue Marcelinho Huertas, Sermadini, ahí no lo para nadie. Ahora muy bien, perfecta la sociedad, perfecta, muy bien Marcelinho. Marcelinho, Marcelinho, Sermadini, Sermadini, Fittipaldo, congelando el príncipe Felipe Bruno Fittipaldo, 80-85, estamos en el último minuto de la prórroga. Esa esquina ha hecho mucho daño en esta segunda parte de Lenovo Tenerife. Ahí está, la victoria va a ser del Lenovo Tenerife, anota Sermadini que ya está en 21. ¡Gracias!